A pesar de que ya forman parte de la planificación estatal, los grandes proyectos para el Cantón Piñas reclaman la continuidad del gobierno nacional. Así se deduce de las obras que están previstas y anunciadas en favor de los distintos sectores urbanos y rurales de esta jurisdicción del altiplano orense que está considerada como uno de los principales polos de desarrollo de la región. Entre los proyectos que están en trámites constan la construcción del destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador a un costo que sobrepasa el millón de dólares y el terreno será entregado por la municipalidad, la construcción del Centro Piloto Infantil del Buen Vivir, la construcción de 400 viviendas en el sitio El Portete, para lo cual el Midubi ofreció igual número de bonos y ya se firmó el convenio pertinente. Construcción del nuevo sistema integral de agua potable y alcantarillado que incluye la descontaminación del río Piñas, estudios que tienen la viabilidad técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la obra alcanza un monto que sobrepasa los 18 millones de dólares y la construcción de las instalaciones del moderno relleno sanitario regional en el sitio El Chiche, terreno comprado por la Mancomunidad integrada por los gobiernos municipales de Piñas, Zaruma, Atahualpa y Portobelo. También está prevista la materialización de obras de emergencia solicitadas por el gobierno municipal a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Se dijo que las obras son totalmente prioritarias ya que existen casas que están al derrumbarse por los deslizamientos y reclaman atención urgente. En tales consideraciones, se dijo que para concretar todas las obras señaladas y otras que son de prioridad, tanto para el casco urbano como rural, se hace necesaria la continuidad del presente régimen nacional, pero en estos momentos están en plena ejecución varias obras municipales y del gobierno nacional, entre otras, la construcción de los edificios de las unidades de policía comunitaria en Abocana y en esta ciudad, el cambio de 4.000 metros de tubería del sistema de agua potable desde Piñas Grandes hasta los tanques de reserva, incluyendo el mejoramiento total de la planta de tratamiento, la construcción del sistema de agua potable en la parroquia Piedras, el mejoramiento integral de la ciudadela El Cisne, así como otros trabajos. Gracias. 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 Gracias.